Hola amigos del canal Reflexiones Rioplatenses, aprovecho a saludarlos y sobre todo agradecerles sus visitas de todos los días que nos están haciendo crecer más y más. Nuestro cometido es informar lo que pasa en ambas márgenes del Plata desde un ángulo neutral o en lo posible lo más neutral. Como todos saben, este domingo 22 los argentinos votamos las elecciones nacionales en todo el territorio de la República Argentina, donde se renovarán la mitad de las bancas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y un tercio de las bancas del Honorable Senado de la Nación. Es nuestro deber como canal rioplatense contarte, mediante un informe de Tele12, cómo hacerlo si estás en Uruguay, si vivís en Uruguay o sos residente en la vecina orilla. Hay que votar, votemos todos. Más allá del partido político, de las ideas que tengas, hay que votar, hay que ejercer la democracia. Importante chicos, en la descripción estarán los teléfonos, el mail y la dirección de la embajada. Pueden llamar y consultar. Gracias por mirarnos y te dejamos con el informe de Telemundo 12 de Montevideo. Adelante. El próximo domingo hay elecciones parlamentares en la República Argentina. Los ciudadanos que están viviendo en Uruguay van a poder votar en los distintos consulados argentinos que hay en distintos departamentos de nuestro país. Este año el padrón en Uruguay se amplió. Los habilitados en total para votar son 20.816. En las legislativas, los argentinos elegirán a un tercio de los senadores y a la mitad de los diputados que los representarán en el Congreso Nacional de la República. Para votar en Uruguay, los argentinos pueden presentar el DNI al día, el viejo DNI aunque esté vencido o la libreta cívica. La novedad es que tenemos un padrón muy grande. Este año no es necesario haberse empadronado para votar, sino que todos los que hayan cambiado domicilio tengan domicilio en Uruguay desde abril de este año. Están empadronados mayores de 16 y pueden venir a votar al consulado. En Montevideo, la cantidad de argentinos habilitados para votar es de 16.000 personas y según la información que tiene el consulado, generalmente vota el 30% del padrón. En el exterior siempre es una única boleta que el votante marca su preferencia con una cruz. Están todas las opciones políticas y cada uno va a votar, al ser legislativas, cada uno va a votar en el último distrito que votó en la Argentina. Y si no votó nunca en Argentina, en el distrito donde nació. El horario de votación en Uruguay es el mismo que en Argentina, de 8 a 18 horas, en los consulados ubicados en Salto, Paysandú, Fraeventos, Colonia, Maldonado y Montevideo. El escrutinio de los votos se hace en Uruguay y los datos se cargan en una plataforma web nacional. El escrutinio de los votos se hace en Uruguay y los datos se hace en Uruguay. El escrutinio de los votos se hace en Uruguay y los datos se hace en Uruguay.